de la ciudad de Bogotá. Hace pocos minutos, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá se pronunció sobre la libertad del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, sin embargo, queda sobre la mesa quien otorgará finalmente su libertad. Esto debido a que esta tarde en Medellín la JEP advirtiera que ellos estarán al frente de este proceso. Escuchemos al magistrado Roberto Carlos Vidal. Tengo primero que advertir que nosotros somos muy respetuosos del trabajo que ha hecho durante 17 años Justicia y Paz, investigando el fenómeno del paramilitarismo y tomando decisiones judiciales sumamente importantes. En este caso, nuestra sección de apelación determinó que el tema de la libertad de Mancuso, de los beneficios que pueda recibir y de su responsabilidad por las investigaciones que son resorte de la JEP, deben definirse en la jurisdicción.